Dentro de la ciencia ficción, el género cyberpunk siempre ha sido muy atractivo. Posibles futuros donde la tecnología es clave son bastante atrayentes. Es por eso que hoy te quiero recomendar Cyberpunk Edge Runners. Si quieres saber por qué debes ver este anime, quédate en el canal de El Señor Cthulhu. Si no has jugado Cyberpunk 2077 y esto te detiene para ver este gran anime, déjame decirte que puedes verlo sin problema. No es necesario tener algún tipo de conocimiento previo sobre esta franquicia. Esta historia se sostiene por sí misma. Este anime está dirigido por Hiroyuki Imaishi, quien es responsable de la obra maestra conocida como Gurren Lagann. Esto ya es calidad asegurada. Por cierto, Gurren Lagann ya tiene video en el canal. La historia nos sitúa un año antes de los eventos del videojuego en la ciudad de Night City, una ciudad impresionante y decadente al mismo tiempo. La corrupción, la violencia y los implantes cibernéticos son algo de todos los días. Nuestro protagonista es David Martínez, un joven sin recursos cuya madre, Gloria, hace todo lo posible por asegurarle un buen futuro. Pero todos estos sueños se acaban de la peor manera cuando la violencia que vive Night City los afecta directamente. Tras perder a su madre y ver la peor cara de la ciudad, David decide iniciarse en el camino de las modificaciones corporales y casi de inmediato conoce a Lucy, una Netrunner, y en consecuencia conoce a la pandilla de cyberpunks lideradas por Main. Los cyberpunk son una especie de pandilleros y mercenarios que comercian con tecnología. Main se vuelve una especie de mentor para David, aunque en este mundo nunca debes confiar en nadie. En Night City tenemos dos grandes corporaciones, Arasoka y Militech. Entre ambas existe una rivalidad que da mucho trabajo a los X-Runners y que pone a David justo en medio sin que él tenga idea de lo que está ocurriendo. Este anime sin duda es una gran sorpresa. Visualmente es asombroso, tiene un estilo y una animación impresionante. Estudio Trigger ha llenado de luces neón este mundo cyberpunk. El diseño de los personajes es todo lo que uno esperaría de un mundo dominado por los implantes cibernéticos. La acción es brutal y visceral. Los personajes son mucho más complejos de lo que parece a simple vista, al igual que la historia principal. Aunque el color domina la pantalla, este anime no duda ni un instante para mostrarte lo crudo que puede ser este mundo. Y cuando menos te lo esperas te encontrarás con tu corazón hecho pedacitos. En fin, si estás buscando un anime corto con una gran historia, una animación llamativa, personajes interesantes y un ritmo vertiginoso, debes ver Cyberpunk X-Runners. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte al canal y correr a ver Gurren Lagann. ¡Hasta la próxima!